A ti, ahora te llaman los que no te conocieron O ando a sus dos que serán cerrados Porque pasas por mi oye Y ahora te querés que yo ponga en la vaca al mayor de la noche Que yo no sé que hoy en el barrio Te comentan culerías para tu mal Cuando sepan que solo estoy confidente Los amigos del café te piantarán De malévoles, calaveras, de vividos y otras ervas Y de embargo, ¿quién dirías? En el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo Entre la gente de la bomba Tú has tenido performances porque basen los pipiones Que se han corrido a la bolita Y han jurado que vos sos un batido ¡Gracias! 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 Ahora te llaman los que no te conocieron Cuando entonces eras terrán Porque pasas por niño bien Y ahora te querés que sos un gran bacán Mas yo sé, Dandí Que sos un seco Y en el barrio se comentan culerías para tu mal Cuando sepan que solo sos confidente Tus amigos del café te piantarán Has nacido en una cola De malévoles, calaveras, de vividos y otras ervas Sin embargo, ¿quién diría? Que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo Entre la gente de la bomba No has tenido performances porque basen los pipiones Que se ha corrido la bolita Y han jurado que vos sos un batido Dandí En vez de darte tanto corte Pensa un poco en tu viejita Y en su dolor Tu pobre hermana en el taller Su vida entrega con entero amor Y por las noches Su almita enferma con la de tu madrecita En una sola sufriendo están Cuando un día llega a nevar tu cabeza A tu hermana y a tu vieja Lloras Has nacido en una cola De malévoles, calaveras, de vividos Y otras ervas Sin embargo, ¿quién diría? Que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo Entre la gente de la bomba No has tenido performances porque basen los pipiones Que se ha corrido la bolita Y han junado que vos sos un batido